En el Coto ponían a matar, mataron mi perro Y a la sierva de un ángel me enterría mi perro Por los contornos de Andalucía no había tormento como mi perro Ay, qué bonito cuando saltaba tras de la vieja en el romero Ay, qué bonito cuando volvía con mi cuidado Ay, qué bonito cuando saltaba tras de la vieja en el romero En la ribera, era valiente con los valientes Y no lo había con más nobleza Y había que verlo cuando jugaba Con mi chiquillo en la derecha No habrá otro perro como mi perro La fuente de la cruz de piedra No habrá otro perro como mi perro Y a la sombra de un ángel me enterría mi perro Y así acabaron mis alegrías Ay, qué bellita de mi lucero Él consolaba las penas mías Y de mi viajano Y de mi viajano sufrimiento Al que contento cuando salía por eso Ay, qué bonito cuando salía 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!